¿Qué tal mis amigos? Bienvenidos como siempre a mi canal Los Secretos de Marqueños MDM. Hoy estamos con una receta que es el complemento de una que ya pasó, la colada morada. Entonces el complemento es las guaguas de pan. Aquí tenemos ya todos los ingredientes listos y preparados. Ahora voy a enviar unos saluditos a aquellas personas que siguen comentando haciendo que nuestra comunidad siga creciendo, nos siguen motivando a seguir hacia adelante. Así que a la señorita Sandra Bedoya en San Francisco, California, un fuerte saludo. También a la señorita Sakura Pimentel en República Dominicana, un abrazo fuerte también. Y al señor Esteban Romero en algún lugar del mundo, un saludo. Así que vamos con los ingredientes para esta deliciosa preparación. Los ingredientes que vamos a utilizar para estas deliciosas guaguitas de pan. Mire, tengo 500 gramos de harina o una libra de harina. Tengo tres cuartos de taza de leche tibia. Vean, también tenemos media cucharadita de sal, 250 gramos de margarina o cuatro cucharadas, pero así bien colmadas, de margarina también. Tengo cuatro huevitos, 20 gramos de levadura fresca. También usted puede utilizar la levadura granulada. Y tengo cuatro cucharadas de azúcar. Y ya saben, el ingrediente principal que siempre les digo a mis amigos, ya saben, este. El amor. No se olvide de ponerle esto a su receta, ya saben, porque le salen exquisitas, ya saben. Así que vamos con la preparación. A continuación, mis amigos, lo que vamos a hacer es activar nuestra levadura. Para esto, vamos a vaciar el cuarto de, las tres cuartas partes de leche en esta fuente y le ponemos la levadura fresca. A mí me gusta activar la levadura, toda la levadura, porque hay personas que recién empiezan a cocinar o a preparar algo. Entonces, yo les recomiendo mejor activarla. Para evitar, a veces dicen, ah, no se me activó la levadura, la puse directamente, no pasó nada. Entonces, para eso es ya. Entonces, aquí revolvemos constantemente y la llevamos a reposar por 15 minutos. La tapamos bien, donde siempre, donde no haya corriente de aire. Así que, ya regresamos. Bien, mis amigos, ya está bien disuelta la levadura. Es importante, yo le he puesto una pizca de azúcar. Ya le puse, ustedes vieron, pero no se los había dicho. Entonces, aquí les advierto que le he puesto un poco de azúcar, una pizca, para que se active la levadura. Eso también ayuda. Y, como ven, vamos a proceder a cubrirle y la vamos a dejar así, en una parte donde no le dé corriente de aire, ni nada. Si hay una partecita tibia, mucho mejor. Entonces, ya regresamos en 15 minutos. Han transcurrido los 15 minutos que dejamos activar nuestra levadura. Y miren cómo está, ven. Qué hermoso, qué bonito, vean. La leche me ayuda a que se haga así, porque hemos hecho el pan. Vean un otro video. Y se hace muy diferente. No se eleva así, pero sí se activa también la levadura. Entonces, vamos. Lo primero que tenemos que hacer, es hacer un volcáncito. Lo más parejo posible. Sí está bien ahí. Ya, listo. Ahora procedemos a poner los huevos. Aquí hay cuatro huevos, verán. Yo los veo que están grandes. Vean. No los voy a poner todos. Voy a poner solamente tres. Tres voy a poner y voy a reservar uno porque vamos a utilizar toda la levadura para que se nos active y leude bien el pancito. Entonces, vamos a hacer que el pancito se imple muy bien. Entonces, vamos a poderse de ponerle los tres. Entonces, si nos hace falta por humedad y todo eso, le ponemos el otro huevito, ¿ya? En principio ponemos solo tres. Ahora, vamos a proceder a ponerle la margarina, las cuatro cucharadas de azúcar. Ya he majado y está bien casi todo mezcladito. Mantequilla, los huevos y el azúcar. Ahora, la sal no la he puesto porque ya saben que me bloquea la levadura. Entonces, la vamos a poner por este ladito ahí, ¿ya? Ahora, con la levadura, por eso he obviado un huevito, porque vamos a ponerle, ahora sí vamos a empezar a ponerle la levadura y queremos utilizarla toda totalmente, ¿ya? Ahora, esperamos ahí un poco. Dejamos allí y vamos tomando así de cada filita, ¿sí? Vamos a mezclarle siempre evitando que no se nos desparrame. Bueno, siempre les digo eso, ¿no? Que no se nos desparrame, porque como está muy aguado, eso puede suceder. Entonces, vamos, agarramos. En la parte de la sal, todavía no topamos allí hasta el final, ¿ya? Si ven, allí ya no hay peligro de que se nos riegue, de que se nos desparrame, porque podemos ya manejarle bien, ¿ya? Ahora vamos a ver, agregamos todo. Si nos falta, le ponemos toda la levadura. Y si nos faltara, pues ahí aplicamos el otro huevito, ¿listo? Entonces, vamos a ver. Así sí, ya tomamos la parte donde está la sal y masamos bien. Si parece que nos va a faltar, podemos ponerle. Porque si nos queda muy aguada, claro que también hay la solución. Podemos ponerle más harina, más harina, pero en cambio no vamos a tratar de utilizar toda la levadura, ¿ya? Entonces aquí sí, usamos toda la levadura y podemos recoger todo lo que se nos ha esparcido, ¿ya? Miren, si ven, esto quería indicarles. Me he puesto toda la levadura, he obviado un huevito y si ven como está, todavía le falta un poco más de harina. Entonces vamos aquí, aplicarle un poco más de harina. Eso es la solución. Ya. Miren, ven, le hemos puesto un poquito más de harina. Si le hubiéramos puesto el otro huevito, pues salía más humedad y había que echarle más harina. Entonces, eso quería indicarle, ¿ya? Miren cómo está de bonita la masa. Ya está casi despegado todo. Entonces aquí, en esta le damos una amasadita de unos 5 a 7 minutos, ¿ya? Como está esta masita bonita, ya no se pega. Ya le hemos amansado el tiempo, ya le dije de unos 5 a 7 minutos. Ahora, vamos a proceder a taparle, pero para esto, para que no se nos pegue evitar contra tiempo, le vamos a poner un poquito espolvoreada la harina ahí. La cubrimos, tengo aquí una fundita que está limpia y la dejamos cubierta y ya regresamos. La vamos a dejar leudar 40 minutos, ¿ya? Esto tiene que duplicar su tamaño. Y bien, mis amigos, ya han transcurrido los 40 minutos. Vamos a destapar nuestra masita, ¿ya? Wow, ha duplicado su tamaño. Ahora, yo voy a utilizar un cortador. Esta latita que la vamos a utilizar para poner en nuestras guaguas. Y, eh, quería decirles que aquí usted puede dividir más o menos al ojo, pero siempre calculando que le salga pareja. Miren, he tratado de hacerlo lo más parejito posible, pero unas me salieron de 125, unas de 129, unas de 130, ha sido 24, pero por ahí se van. Entonces, ese es el tamaño, ese es el peso que diría decir para hacer las guaguitas. Entonces, vamos a bolearles un poquito y las ponemos ahí. Hagámonos con unas bolitas. Como ha hecho unas bolitas, usted coge en esta posición la mano, hace como que fuera unas jaulitas fijas, sino ahí. Trate de no pisar, solamente hace así, le lleva y le trae, vea. Fija la mano, eh. Miren, ahí está. Y listo, así más o menos no le hace, vea. No es que le pisa, como que le lleva y le trae, ya, así. Visto, vea. Ya, ahora sí, para esto, vamos a utilizar un bolillito que ya lo tengo aquí para tirar nuestras... y para rellenar tengo aquí yo manjar de leche y una deliciosa mermelada de mora. Vamos a hacer de dos sabores. Pero ya eso es cuestión suya, usted lo puede hacer de otro tipo de relleno. Ya, puede ser guayaba, puede ser mermelada de pera, tantas cosas que se pueden hacer, ya. Entonces hacemos así. ¿Vio el video de las empanadas gigantes? Más o menos así lo hacemos. Tratamos de hacer en esta partecita una parte que no nos quede tan finito. Para que no se nos debare. Aquí vamos a tratar de hacer una porción con harina. Vamos a ponerle un poquito de harina. Mezclarlo con un poco de harina. Para que no se nos desparran más el relleno. Más o menos ya. Listo. Vamos a ver. Ponemos el relleno. Ya depende también de la cantidad que usted desee ponerle, ¿no? Vean. ¿Se acuerdan de las empanadas gigantes? Sí le hacen. Y allí tomamos el bolillo. Y estiramos. Vean. 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 envolvemos bien así, bien bonito, con las manos volvíamos y hacemos como un bollito. Tenemos que ver que esta parte no se nos quede desprendida, despegada, porque si no al momento que armamos la bollita se nos desparrama, se nos abre ya, nos ayudamos a sellar esta parte, volvíamos muy bien, vean, ahora lo que tenemos así podemos poner esta parte hacia abajo y con esta mano podemos hacer una división aquí y ya tenemos nuestra bollita, para esto ya le digo ya tengo aquí mi lata, la llevamos allá, otra bollita ya, y la vamos a hacer de mermelada de mora, hacemos lo mismo, el mismo procedimiento, como si fuésemos hacerla empatadita, ya, e igualmente vamos a tomar un poco, le vamos a poner a espolvorearle harina, esto con el fin de que no se nos desparrame aquí, el relleno, ya, listo, así, vamos a hacerla un poco, la vamos como si fuese la empanadita, vean, aquí también se puede ayudar con el bolillo a sellar, yo he olvidado las empanadas gigantes, ya sabe, entonces, terminamos aquí de estirar, vean, y hacemos el buenito, vean, listo, aquí tratamos de como siempre de sellar, volvíamos, y esta costura la ponemos hacia abajo, para que no quede allí ya, listo, ya está nuestra bollita, ahora le vamos a hacer una división pequeña aquí, para que quede, vean, bien listo, la llevamos, vamos a hacer una, aquí usted puede dar rienda suelta a su creatividad, ya, usted puede también crear su propia, personalizar su bollita, como la quiera ser, ya, vamos a hacer una, con manitos, vamos a ver, ahora vamos a hacer la de manejar, bien, lo ponemos, y un procedimiento, sellamos, con el bolillo nos ayudamos, estiramos, y envolvemos, algo que quería decirle, que esto de aquí no es mugre, por si acaso, es de la misma harina que se nos ha pegado, que es residual, como quieran, dice de la harina, ya, cuando haga usted las huevitas le va a darse cuenta, listo, entonces, ya armamos, procure sellar, como le digo, esta parte, que esto le mandamos hacia abajo, vean, vamos hacia abajo, boleamos, y venimos aquí, para la cabeza de la bobita, listo, ahora, vamos a proceder a hacer unas manitos, pero, sin tratar de dañarla, ¿no?, porque se nos daña el relleno, vamos a hacerle así, y van del otro lado, vean, unas manitos, y le hacemos las piernitas, ya, que sea su creatividad, listo, así seguimos armando, ya, ya terminamos casi, vamos a ver, nos han salido siete, con esta de aquí, ocho, ahora vamos a personalizar una, vamos a poner un poco de, vamos a maquillarla, dice uno, vamos a ver cómo la hacemos, pero solo con masa, de ahí, ya, porque la, la glaseada, la pintada, o la decorada, que sería la palabra, ya mejor la hacemos, ya, eso es el final, listo, vean, se ha parado un trocito de masa, para, armarla, así, vean, listo, ya saben, siempre sellando esta parte, que, no se nos abra, ahora, oleamos fuertemente, la bala, consistentemente la palabra, oleamos consistentemente la bala, listo, ahora, dividimos, hacemos una cabecita a la huevo, listo, ahora vamos a, con este trocito, con este trocito, vamos a, armarla, ponemos, una diademita, con este trocito, cogemos, otro, pues este lo hacemos, una bolita, para los ojitos, vean, y le vamos a poner una sonrisota, ya, yo creo que allí está, vamos, le dejamos, hacemos el ojito, la llevamos nuevamente a la lata, y vamos a esperar, una hora, vamos a dejar una, una hora, a deudar, pero vamos a cubrirla, la vamos a cubrirla, vamos igual a dejarle una parte donde no nos dé corriente de aire, los amigos ya han transcurrido una hora, vamos a descapar nuestras, guaguitas de pan, a ver como han quedado, hay que hacerlo con mucho cuidado, porque, si las rozamos, se nos pueden bajar, esta es nuestra guaguita, veanla, así ya, creciditas, vamos a pintarlas, yo ya para esto, he puesto, a precalentar el horno, a 150 grados, así, vamos a pintarlas, le hacemos un huevito, lo batimos, bien, bien batidita, y, tomamos una brocha, puede ser una brocha, usted vea, tengo esta para pintar, y solo le pasamos, sin asentarla, porque si no, de lo contrario, se nos pueden, bajar las guaguitas, y ya están, deudadas, ya, la pintamos, ya, y así, una a una, todas pintaditas, tienen bien bonitas, yo ya como le dije, precalentado el horno, ahora, vamos a, a colocarlas, vamos a, a llevarlas a hornear, bien, y, más o menos, por unos, de 15 a 20 minutos, no más, ya están estas, guaguitas, listo, ahora, le vamos a bajar, el horno, a unos, ahora ya han transcurrido, los 20 minutos, vamos a retirar nuestras, guaguitas de pan, ya las he estado viendo, y todo eso, y están, vean, doraditos al punto, siempre usando algo, hay unas mangas, para que, no se queme, yo voy a utilizar, este tablón, que es de madera, no conduce el calor, ahora si la retiramos, y le ponemos, vamos a dejarlas, que se enfríen, para, ya decorarlas, personalizarlas, nuestras guaguitas, así que, hasta eso, dejamos que se enfríen, y vamos, a preparar un glaciar, ahora mis amigos, mientras nuestras guaguas, se están enfriando, no les quería indicar, lo que vamos a hacer, es un, un glaseado, para, decorar, y personalizar, nuestras guaguitas, para esto, vamos, a necesitar, estos ingredientes, tenemos un huevito, colores, que son, para alimentos, vean, tenemos también, azúcar imparpable, y, los utensilios, que vamos a utilizar, también, es para dividir, el glaseado, y vamos a preparar, los colores, a nuestro gusto, usted puede hacer, otro color, yo voy a utilizar, colores primarios, nomás, rojo, pero voy a utilizar, tres nomás, rojo, verde, amarillo, o uno de ellos, pero bueno, solo tres colores, entonces, así que, vamos, a continuación, lo primero, que tenemos que sacar, retirarle, la clara, bien, tenemos retirado, la clara de la yema, ahora si, empezamos, a batir, también, podemos utilizar, una batidora, así, para ganar tiempo, entonces, podemos utilizar, o este tenedor, una batidora, o también, un aparato, como, una batidora manual, ya, vean, yo ya he batido, un minuto, claro, con la batidora, usted, puede ganar, más tiempo, lo hace, más rápido, entonces, aquí, a este punto, ya le podemos ir agregando, la, el azúcar impalpable, a poco a poco, le vamos agregando, ya, vamos, a poner, a colocar, otra, cucharadita, miren, y así, vamos, a poner, sucesivamente, hasta, obtener, el punto deseado, ven, mis amigos, ya está, el glaseado, ahora, han, han recurrido, ocho minutos, que le hemos hecho, le hemos puesto, ocho cucharaditas, ocho cucharadas, mejor dicho, no cucharaditas, cucharadas de, de azúcar impalpable, ahora sí, vamos, a dividir, en tres partes, para, preparar, por colores, ya, ahora ya tenemos, dividido, nuestro, glaseado, ahora vamos, a, prepararlo, con los colores, si le pones, muy poco, muy pocas gotitas, te va a salir, un color, muy tierno, o sea, como pastel, no, pero, le vamos a poner, algunas gotas, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, no quitamos, a ver, y mezclamos, vamos, a hacerle, azul, uno, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, mezclamos, bien, ya hemos finalizado, los tres colores, que vamos a utilizar, listo, ahora, vamos a, utilizar este vaso, tengo aquí unas funditas, son nuevas, vean, este lo vamos a utilizar, porque, bueno, no tengo, tengo dos manguitas, y vamos a usar, una también, para, utilizarle, para decorar, nuestras aguas, asolimos un poco, y listo, de esta manera, no la ensuciamos, ten, y listo, y listo, no la ensucien, y listo, la ensuciamos, y listo, estadounidense, y solamente con la que hacemos un poquito y listo podemos amarrar también porque vamos presionando poco a poco ahora si vamos a utilizar esta manga vamos a colocarla en el vaso igual vamos a utilizar un vaso que es mucho mucho más fina la boca pero creo que todavía está muy ancho para esto pero vamos a hacerle la fuerza que tiene en casa un vaso más fina y allí le vamos a aplicar en esta ocasión ahora si vamos a empezar a decorar las lobitas vamos a ponerle unos ojitos una carita feliz ahora cogemos el otro color podemos hacerle podemos ponerle cabello aquí puede hacer volar su imaginación vamos con el colorcito de verde vamos un poquito para acá vamos así vamos a hacer este vamos a hacer el otro color y listo ya tenemos la primera guaguita decorada vamos a hacer otra vez y así amigos concluimos finalizamos de preparar estas ricas y deliciosas guaguas de pan un delicioso complemento para la tradicional colada morada sobre todo acá en el Ecuador que es única típica pero en estas fechas así que mis amigos yo te animo a que lo hagas ven acércate porque vamos a cortar una para ver cuán suavecitas han salido mira todavía el glaciar está un poco fresco pero eso no es problema mira esponjocita y el relleno wow hermoso delicioso así que ya sabes ya tenemos que lo hagas como siempre y vamos a enviar unos saluditos también a la señorita Kenny Herrera a la señorita Lisa Armas y al señor Vinicio Sandoval un abrazo fuerte para ustedes en algún lugar del mundo ya sabes no te olvides de suscribirte dármela y activar la campanita para que te sigan notificando YouTube cuando subamos otra receta así que amigos nos vemos un abrazo y hasta pronto